Realmente vas al súper o alguien de tu familia se encarga de hacer las compras y lo cierto es que no todo lo que brilla es oro. ¿Te gusta, Andy, la frase? Me gusta porque hay... ¿Qué? Los supermercados son unos genios en hacerte comprar lo que ellos quieren que compres y de repente compraste algo y era caro o era barato. Porque es muy difícil saber, porque te tientan con una oferta, con una promoción y por otro lado hay otro producto que está más caro respecto de otro lugar. Te voy a tirar cuatro papas, cuatro papas para comprar en el supermercado y convertirte en un maestro de las compras. Lo quiero saber, dale, te escucho. Vamos. A ver, vamos por el changuito. Primero te voy a hablar de la trampa del changuito y las góndolas. Segundo, aprender a leer las etiquetas. Tercero, ojo con los productos ancla. Y cuatro, aprovechar las ofertas, precios, cuidados y devolución de tarjetas. Te voy a decir cuatro cosas en tres minutos. Arranquemos. Arrancamos. La trampa del changuito. Entrás al supermercado a comprar tres cositas. ¿Y qué te encontrás antes de entrar al supermercado? Un changuito. ¿Por qué? Porque te compran el changuito y decís, uy, mejor agarro el changuito. El problema es que los changuitos siempre son muy grandes. Entonces, si van a comprar dos o tres cosas, agarren la canastita. O hagan el esfuerzo de no agarrar nada. Llevarlo en la mano. Cosa que no te va a llevar. Porque si uno empieza a sentir que tiene que llenar el chango y ponerle cosas. Y lo mismo con las góndolas. Vos viste cuando vas a la caja que están esas cositas y tu hijo te dice, ay, me compras unos caramelitos, me compras. Bueno, esos productos tienen márgenes altísimos. Y en las góndolas los productos en general los ponen a la altura de la vista los que más margen tienen. ¿Por qué? Porque está demostrado que en el 80% de los casos, cuando vos agarrás, agarrás lo que tenés a la vista. Entonces, miren abajo, miren arriba. Se van a sorprender de cómo hay productos con mucho menos precio y menos margen cuando haces un esfuerzo de salir de la distancia de la vista. Primer consejo clarísimo. Clarísimo. Segundo, aprender a leer la etiqueta de precios. Hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Y no estoy hablando de peras y manzanas, sino de que la unidad de medida es fundamental. A veces vos vas y decís, esto vale 10 y esto vale 12, y entonces compro esto porque vale 10. Pero no, no, tenés que estar seguro de que la cantidad por kilogramo, por metro, por unidad de medida, por litro, estés comparando con lo mismo y ahí podés elegir. Entonces habría que fijarse el precio por kilo, el precio por litro, ¿no? Todos los productos tienen que tener, por ley, tienen que decir el precio del producto y después el precio por unidad. Lo más importante es que compares la unidad para no caer en la trampa de cantidades que parecen engañosas. Perfecto. Punto número 3, ojo con los productos ancla. ¿Qué son los productos ancla? Así se llaman en el mundo supermercadista. La leche y los huevos, por ejemplo. Vas a ver que siempre la leche y los huevos están al final del supermercado, caminando por la góndola donde están los productos de mayor impulso. Vos vas caminando, uy, ¿dónde está la leche? Al fondo, señora. Vas caminando, vas caminando y me entras, uy, qué buenos estos chocolates, qué buenos estos... Y ahí vas comprando. Entonces hay que saber que los productos ancla en general se ponen a precio bajo y al fondo del supermercado para que vos tengas que caminar de una punta a la otra e ir tentándote con cositas mientras vas caminando. Mayor impulso. ¿Dijiste artículos, productos de mayor impulso? Claro, hay mucho producto que se compra por impulso, que vos no lo pensabas comprar. Llegás al supermercado con una lista y te terminás llevando las cosas que compras en la caja, algo muy simpático, un juguetito. Bueno, todas esas cosas las vas comprando que no las pensabas comprar o te tentaste con unas galletitas o algo. Entonces es muy importante llevar la lista de lo que querés comprar, ir a buscar los productos ancla y no tentarte en el camino. Ah, y quiere así entonces, más o menos. Casi con orejera, como si fueras un caballo que va dirigido. Y el cuarto punto es la gran pregunta. Todos estos descuentos de las tarjetas, de las promociones, del descuento del 5% con la tarjeta de débito, ¿sirve o no sirve? La respuesta es sirve y mucho. Los precios cuidados, que son 302 productos, sirven, sirven y mucho. A veces no te resulta fácil encontrar los precios cuidados y el producto con el precio cuidado, pero si vos encontrás algo que funciona, compralo. Ahora, con una sola aclaración, compralo si necesitabas comprarlo. Mucha gente compra ofertas de cosas que no necesitaba, pero como está en oferta me lo compré. Entonces solo compralo, si realmente lo necesitabas, lo compras con oferta. Pero no compres algo porque está en oferta, porque después si no terminás aumentando la compra impulsiva, gastando más de lo que querías y la verdad que mucho no te sirvió. Así que tomen en cuenta estos consejos y sobre todo te tiro el último, que no está acá en la lista, no ir con hambre al supermercado. Ah, y es tremendo. Vas con hambre y gastás muchísimo más que si decís, bueno, comí, ahora que ya comí, voy al supermercado. Es cierto, bueno, clarísimo. A ver cómo te va la próxima vez. Después contamos. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Gracias, Sandy. Gracias a ti. Nos vemos. Seguimos haciendo aires. Y saludos.